Hola a todos, quiero platicarles de Real. Real es el primer tepache embotellado en México y es orgullosamente sinaloense y de aquí de Culiacán. Ya lo puedes encontrar en el Clan Taniyama con su delicioso sabor a piña, tamarindo y naranja. Te lo recomiendo, es para los paladares más exigentes, te vas a sorprender con esa delicia de sabor y por supuesto vamos a rescatar con este tepache o revitalizar mejor dicho nuestras bebidas de origen mexicano. Así que te invito a probarlo, te invito a que te des ese gusto, a que no lo pienses más y el tepache es lo de hoy. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales en Real Imperial, tepache milenario. También llévanos a tus eventos o llévanos hasta tu casa, contamos con servicio a domicilio en la entrega de cajas y en eventos también podemos darte el servicio con nuestro tradicional barril para que quedes súper bien con tus invitados. Real Imperial, tepache milenario, ancestralmente delicioso.